Hablamos ahora de los Duo Trailers. Seguramente muchos de ustedes se han encontrado en las carreteras con ellos. Llegaron aproximadamente a principios de año. Es la cabeza tractora de un camión al que va enganchado dos semirremolques. Lo que queremos trasladar ahora en pantalla es el tamaño que tienen estos Duo Trailers que cada vez se van incorporando más. Fíjense, la carga máxima autorizada en ellos son hasta 72 toneladas. Si cogemos incluida la cabina del camión junto con los dos semirremolques, esa longitud máxima es de 32 metros. Lo vamos a comparar ahora a continuación con un trailer, con un camión normal de los tantos que hay en las carreteras. Longitud máxima, insisto, también incluida la cabeza tractora del camión. En este caso unos 16,50 metros. Y la carga máxima autorizada ya baja, ya desciende entre esos 40 y 44 toneladas. Y ahora la comparativa que les queremos mostrar para ver ese tamaño tan, tan grande es con un turismo, un turismo normal, un turismo medio. La longitud máxima puede ir entre esos 3,5 hasta esos 5 metros. Pues bien, si ahora ya unimos los tres en esta gran pantalla, van a ver ustedes qué diferencia hay sobre todo con esos vehículos. Los de arriba, Duo Trailers, cada vez más presentes en las carreteras, no solo españolas, no solo aragonesas, llegaron a principios de año para quedarse. Y quienes están notando, sobre todo, más ventajas son las grandes, y nos decías, Cherra, las grandes empresas de logística. Eso se traduce mayor eficacia y mayor sostenibilidad. Hay que tener en cuenta, Vanessa, un dato. Hay 400 ahora mismo circulando por España. 140 de esos Duo Trailers circulan por Aragón. Están asignados, de alguna forma, a empresas de logística aragonesa, como esta en la que nos encontramos aquí en Zaragoza. Y vamos a hablar con Alba, con su responsable de calidad, Alba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya tenéis un operativo, uno de estos enormes camiones. Hay megacamiones, pero este todavía los supera. En cuanto a dimensiones, hemos visto, y en cuanto a carga. ¿Cuáles son las principales ventajas de operar con un camión de estas dimensiones? Bueno, el beneficio principal es la reducción de costes y de contaminación, sobre todo. ¿Y os permite, digamos, hacer dos viajes en uno? ¿Sería así? Exacto. Entonces, aumentan el transporte tanto el volumen de la mercancía como la calidad del servicio al cliente. Ahora mismo, en vuestra empresa, ¿cómo estáis utilizando este servicio? ¿Qué es lo que lleváis en el camión? Nosotros ahora mismo lo estamos utilizando para hacer ruta hasta Madrid. Es una buena noticia la implantación de este tipo de camiones que circulaban ya desde hace años por países nórdicos, porque tienen que cumplir una serie de normas, ¿verdad? Hay una regulación que todavía no está del todo definida, aunque sí pueden circular porque ha dado la DGT permiso. Correcto. La normativa todavía la estamos esperando porque actualmente no podemos circular ni por País Vasco ni por zonas de Cataluña. ¿Cuál es el motivo? Pues de momento lo desconocemos. Porque están, digamos, autorizados para circular, entendemos, por sus dimensiones, por autopistas, autovías. Correcto. Esa es la solución. ¿Puede ser el futuro de alguna forma de la logística en tanto en cuanto hay una importante demanda de conductores? ¿Cómo crees que puede transcurrir a medio o largo plazo la implantación de este tipo de camiones? Bueno, creemos que sí que puede ser una muy buena solución para la problemática que tenemos ante la escasez de choferes, ya que, bueno, sirve como dos viajes. ¿Eso también contaminaría menos, sería más efectivo, más sostenible? Sí, exactamente. O sea, las emisiones de CO2 bajarían, ya que solamente el combustible se utiliza con una única cabeza tractora que arrastra los dos semirremolques. Por lo tanto, se ahorra un viaje de un trailer. Y una última cuestión. ¿Cómo se les apañan los conductores para maniobrar con dos remolques, no con uno, con dos? Bueno, a la hora de sacarte el carné de trailer, que es el C más E, ya se prepara en la práctica una serie de maniobras para que luego puedan solucionar esta problemática, claro. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros. Bueno, pues los duotrailers, los camiones con dos remolques que estamos viendo cada vez más y veremos más en el futuro por todas las carreteras españolas y aragonesas, especialmente.